hola chicas bienvenidos a mi canal el día de hoy les estoy subiendo un vídeo que trata de sobre la recopilación de todos los vídeos de los que he hecho el 2017 espero que les guste muchísimo y por favor no olviden de suscribirse a mi canal y darle muchos likes a este vídeo y por favor estén atentas que voy a subir muy pronto muchos más vídeos espero les guste y bye bye bueno john chávez acaba de subir al carro vilmente ya a la zona del conductor esterró esterró vilmente que tiene forma de limón la forma de qué de tajón de limón si es como una naranja como una sandía son tres es un 3x1 están muy bonitos compramos esto que son este se les llama mason hearts o mason hearts por cuatro tienen capacidad de 500 mililitros y son nueve piezas en realidad son tan solamente son este cuatro botellas son cuatro cañas y un por el que le contiene nueve piezas y nada son buenísimos y acá ya está en su versión presentación en su presentación tienen su cajoncito que está todo muy cool de estilo retro exacto es una moda vintage de verdad y este tiene moda vintage por el tema del color del mantelito así todo de cuadritos así como para un picnic brutal de verdad que se te ve muy cuchillo y muy nice que dice ice cold ring o sea para bebidas frías para bebidas frías le pones yogur le pones que son cojoncitos como este que está acá que hayamos abierto uno que está siendo usado que son para tirarse son colchonetas son colchonetas de verdad con almohada con almohada y fría si brutal lo máximo los puedes correga puedes traerlo como la puedes transportar lo puedes traerlo así y ya y está listo y ya con eso caminas lo que tú quieras o sea donde tengas que ir y este paquete de papel que son inmortales cada caja te dura unos cinco meses creo es todo lo que hemos comprado hemos aprovechado lo especial de esta vez es que hemos comprado tres por uno no crean que nos hemos tirado toda la tarjeta así que nada ha sido una compra estupenda exitosa y nada y un tip siempre van a comprar a final de cada temporada acabamos de cumplir el tiempo en la cochera que era las 12 y 13 son justamente 12 y 13 yo sé que hay 5 minutos de tolerancia hola ya estamos acá en el carro como verán bueno les comento de que si logré que me consideren solamente dos horas en el estacionamiento les voy a hacer un haul más tarde se acuerdan que el sábado pasado hicimos un haul también de las cosas que compré en Bromar ahora les voy a hacer un haul que hice en el centro de Lima y les voy a contar las últimas novedades que encontraban en el centro de Lima bueno bye bye hola amiguitos acá estamos en San Marcos por la Facultad de Geología hemos venido a almorzar con el papá de Kevin pero llegamos 15 minutos tarde y bueno creemos que ya se fue creo que no nos esperó ni 5 minutos esperemos vamos a encontrarlo nuevamente acá siendo Kevin Kevin está adelante con un poco de vergüenza porque lo han choteado pero no te preocupes vas a ver que lo vamos a encontrar estamos caminando a la universidad y Patricia está acá atrás toda molesta porque no puede comer no puedo comer no quiero comer hola que tal amigos nos encontramos en otro video para el canal y estoy acompañado de Patisita In Love ah no ya no cambio de nombre este más veces de lo que ha cambiado de no se que porque en menos de un año se llamaba Patisita In Love Patisita Pipa ah Pipa ¿no? chuchito para el peco de mierda mierda descaradamente y bueno nos estamos dirigiendo hacia el Callao estamos actualmente en la Panamericana y bueno la vamos a grabar por entonces bueno estamos en el Pamplacá de San Borja con la oza pecueca que ha venido y que quiera ver una película si voy a venir más seguido pero... hoy día vamos a ver este Wonder Woman ay siiii por favor no 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 no